¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Yo soy Ángel Pocket01 y bienvenidos a el concurso navideño del que les había hablado. Muchos ya me habían preguntado que cuando lo hacía, bueno, inicia hoy. A partir de hoy pueden... bueno, ya les diré qué pueden hacer. Pero bien, primero empecemos por el motivo de este concurso. Bueno, originalmente iba a haber otro más por mis mil suscriptores, que ese también es un motivo, pero decidí juntarlo con el de Navidad. ¿Por qué no? Para darles un premio un poco más especial. No es un premio así súper grande como un Forward o un Elephant o una Phantom. No lo es. Pero sí es un premio que estoy seguro que a muchos de ustedes les gustaría tener porque es algo así como que un set exclusivo. Algo así. Ya lo veremos más adelante. En el concurso que iba a hacer anteriormente, el premio de primer lugar iba a ser un Spectre. Pero dije, no, es un set demasiado común que estoy seguro que ya muchos de ustedes tienen. Por eso quiero darles esta vez un set que no es nada común y mucho menos ahorita, que se podría considerar un set antiguo y que es un set que va en aumento con su valor. Así que por eso estoy seguro que les gustará muchísimo. Y bien, ahora vayamos a ver las razones por las cuales hago este concurso. La primera es por mis mil suscriptores. El especial que ya les debía. Y la segunda es por todo el apoyo que he recibido en cuanto a lo de la Stop Motion que está concursando para un mamut. En serio, en serio que es genial ver como tus suscriptores y la gente que te sigue te apoya en algo tan importante para ti. Y aunque no gane, quiero hacer esto porque tan solo el apoyo que me dan ya es muchísimo, muchísimo, en serio. Así que bien, vayamos a lo que hay que hacer para ganar. Bien, ustedes recordarán mi primer video especial por mis mil suscriptores, ¿no? El de la colección. Bueno, lo que tienen que hacer para ganar es ver ese video y ver o tratar de adivinar cuántas minifigs tengo. Yo ya tengo el número exacto, así que no se preocupen por eso. Pero ustedes van a tener que tratar de acertar en cuántas minifigs tengo. No es una cantidad súper, súper larga, pero sí son mínimo tres números. Y, bueno, ¿qué va a haber de primer y segundo lugar? Ahora voy a hacer también lo de segundo lugar. En segundo lugar, bueno, quien más o menos acierte o quien se acerque más al número va a recibir esto. Un pequeño élite de la serie 7 en semicamuflaje activo, uno de los secretos. Pero, quien acierte exactamente o quien se acerque más sin pasarse va a recibir, como ya dije anteriormente, un set que si bien es un poco pequeño es especial porque es así como que exclusivo y ya no está disponible en ningún lugar. Bien, quien acierte o quien se acerque va a recibir el set completo de Versus Battle Units. De las Battle Units de Red vs. Blue. Quiero darles este detalle porque, como ya dije, todo el apoyo que me han dado y todo, 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 todos los ánimos y todos los buenos comentarios y todo lo que me ponen respecto a la stop motion y en general. Es algo que se aprecia muchísimo y no es fácil de describir con palabras pero que igual merece una pequeña retribución al menos. Y es por eso que alguno de ustedes afortunado se va a poder llevar esto como tal vez no regalo de navidad porque los envíos iniciarán en enero porque enviar en diciembre es como si perdieras tu paquete literalmente porque no trabajan muy bien en esas fechas. Pero si tal vez como un regalo de regalo de reyes o si alguno cumple años cerca de esas fechas pues se puede llevar esto. Están las cuatro minifix O sea no te van a salir dos iguales Son las cuatro Es el set completo Y pues es algo que quiero Darles a ustedes Porque Como ya dije Todos esos ánimos Todo ese apoyo Es algo que se siente bastante bien Viniendo de mis fans Y viniendo de las personas Que me aprecian Y todo eso Y aunque es algo pequeño Sé que es algo que les gustará Así que Tienen desde hoy Para enviarme su respuesta Por mensaje privado En cuantos creen que hay Sé que alguno de ustedes Podrá adivinar la cantidad exacta Así que bien Esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado bastante Y Ah se me olvidaba Los resultados Los daré el El 25 El 25 de diciembre Así como que Que sorpresa para navidad Y también Solamente Participan Los que vivan En México Porque Aún no puedo hacer envíos Internacionales Y todo eso Pero igual Ya saben Envíenme sus mensajes Por mensaje privado Con la cantidad de minifix Que creen que tengo En mi colección Y Pues ya dije Todos los demás Algunos de ustedes Se van a ganar Dos de estos Así que bien Yo soy AngelPocket01 Y espero les haya gustado Este pequeño video Acerca de lo que tienes que hacer Para ganar Un pequeño Regalo de navidad Pero que Igual Me gustaría Darles a ustedes Así que bien Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós